Luego de más, en el momento en el que se le pitó el penalti en contra al Athletic de Bilbao, Marcelino hacía gestos diciendo que el balón le había golpeado más o menos como en la axila, en la espalda, pero que no había sido mano. Yo no sé si Marcelino tenía a mano o tenía cerca el VAR o tenía cerca la repetición o tenía alguno de sus ayudantes, tuviera un iPad o algo de eso para poder ver el encuentro, pero vamos, yo creo que todos vimos claramente que la mano fue, vamos, fuera de toda duda. O sea, es que fue una mano como un castillo. Ya lo visteis en mi reacción en el vídeo que efectivamente cuando el árbitro fuera al VAR comenté que vería que había sido efectivamente mano porque en un principio había dado córner, ¿vale? No se sabía muy bien qué había pasado y el árbitro decide consultar con el VAR. Bueno, pues parece que Marcelino es el único en este planeta que no ha visto las imágenes porque dice o dijo en rueda de prensa el penalti del 2-0 No lo es y lo digo. No lo es y lo digo. Pero ¿qué dices? Si no has visto las imágenes, ¿cómo vas a decir que no es penalti? Si todos hemos visto que ha sido un penalti como un castillo. O sea, es que no tienes ningún tipo de justificación para decir esto porque además hay imágenes, hay repetición. Entonces a partir de aquí yo creo que Marcelino debería ser más cometido e igual que yo digo, igual que yo digo que el penalti de Militao fue penalti. O sea, fue penalti en nuestra contra. Hay que decirlo y punto. Y no pasa nada. Yo creo que, hombre, debería ser un poco más honesto y decir, no, mira, fue penalti, le dio en la mano, se pitó, ¿vale? Pues ya está, se acabó. Oye, tampoco hicieron una mala final. No me gustó personalmente, pero bueno, no hicieron una mala final. Pero, hombre, tanto como para venir a hacer recaer la final o la victoria del Real Madrid en un penalti yo creo que es exagerado.